a través de nuestras distintas plataformas del Senado y, por supuesto, a quienes siguen esta transmisión a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa del Federalismo. A continuación, para moderar el primer bloque de nuestro programa, cedo el uso de la voz al doctor Román Sánchez Fernández, presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. Gracias. Señores, señoras, amigos, amigas, con su venia, miembros del Honorable Presidium, señora Laura Curicapur, familia de Luis Maldonado Venegas, familia Maldonado Curi, señores académicos, miembros del Consejo de Instituciones Académicas, Universitarias, Científicas y Culturales de México, honorables miembros del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, a todos ustedes les damos la más cordial de las bienvenidas y para iniciar este solemne acto, ruego a todos ustedes, brindemos con aplausos un minuto en honor a Luis Maldonado Venegas en este cuarto aniversario luctuoso. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a iniciar este protocolo solemne y quiero darle la palabra al licenciado Oscar Bernache Domínguez, quien nos leerá una breve semblanza de nuestro homenajeado, el doctor Luis Maldonado Venegas. Ruego a usted, licenciado Oscar Bernache, haga uso de la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Distinguida concurrencia, amigas y amigos, bienvenidos todos. Me permitiré dar cuenta a ustedes de la semblanza curricular de nuestro homenajeado postmortem, el doctor Luis Maldonado Venegas. Fue licenciado en Derecho con estudios de Administración Pública en Francia y España, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Chiapas, recibió el nombramiento de embajador octavo del Centenario de la Universidad de Salamanca a título póstumo. Se desempeñó como presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Legión de Honor Nacional de México, de la Academia Nacional de Historia patrocinada por la UNAM. Fue miembro de la Academia Nacional y del Instituto Mexicano de Cultura. En el Poder Legislativo formó parte de las juntas de coordinación política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así como secretario de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, presupuesto y cuenta pública, reforma del Estado y seguridad. Fue presidente del Grupo de Amistad México-Líbano, logrando hermanar a los congresos de ambos países. Fue director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, diputado federal, senador de la República, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Convergencia, secretario general del PRI, asesor de estrategia del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y subcoordinador general de las campañas presidenciales del PRI en el año de 1994 y en el año 2000. Fue secretario general de Gobierno y de Educación en Puebla, subsecretario de Gobernación a nivel federal, subsecretario de Desarrollo Social, asesor de la Presidencia de la República para el Impulso del Federalismo, subcoordinador general de la Comisión Nacional de Alimentación y gerente general de Centros Conazupo. En el ámbito político destaca su contribución en el año de 1995, cuando por encomienda presidencial realizó en la selva la candona de Chiapas las negociaciones con el subcomandante Marcos, que a la postre desembocaron en el diálogo y la pacificación del país. Se reconoció su talento a lograr construir el Acuerdo Político Nacional suscrito en el año de 1995 por todas las fuerzas políticas nacionales para la reforma electoral que permitió abrir el IFE a la ciudadanía y fortalecer la autonomía del entonces Tribunal Federal Electoral. En su trayectoria en el sector educativo, ocupó los cargos de asesor del Secretario de Educación Pública en la conformación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Mayores y coordinador de asesores del Oficial Mayor. En el ámbito docente, impartió la Cátedra de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad de las Américas Campus Ciudad de México. Dentro del área asistencial, presidió el patronato de la Función Metropolitana, fue vicepresidente de Fundación Azteca y consejero de la Fundación Miguel Alemán. En el ámbito periodístico, fue columnista del diario El Universal y Excélsior y comentarista de varios programas de televisión a nivel nacional. Cabe destacar que en su paso como director del Centro Histórico de la Ciudad de México, destacan sus obras de renivelación de la Catedral Metropolitana, la exhumación de los vestigios del Templo Mayor y el rescate de decenas de inmuebles civiles, religiosos y del patrimonio universitario. También se desempeñó en distintos momentos como presidente y secretario de los consejos de administración del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fondo de Cultura Económica, Instituto Nacional de Bellas Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Archivo General de la Nación e Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana. Asimismo, fungió como representante alterno de México ante la UNESCO y fungió como secretario de los Premios Nacionales de Ciencias y Arte, Juventud y Deporte. Presidió también el Consejo para la Cultura y las Artes en el Estado de Puebla y durante su desempeño se reorganizó y reubicó el Archivo Histórico del Estado. Se construyeron 17 nuevos museos, de entre los que se incluyen los museos de sitio de Cantona y Tehuacán el Viejo, el Museo Internacional de Arte Barroco, el Museo de Sitio del Cerro de Guadalupe, el Museo del Títere, el Museo de la Evolución con sede en Puebla y Tehuacán, el Museo Universo del Niño, el Museo del Ejército y Fuerza Aérea, el Museo de la Música de Viena, el Museo de la Música Popular Mexicana, el Museo Tesoros de la Catedral y el Museo Interactivo de la Batalla de Puebla, entre otros. Como escritor, destaca su obra como autor y coautor bibliográfico en temas de indiscutible interés histórico. Publicó los siguientes libros. La Justicia contra el Poder en la Historia de la Humanidad, La Ruta de Cristóbal Colón, Puente de Integración Geográfica y Cultural, Trilogía Magisterial, Zaragoza, Libertad y Reforma. Nuestras Raíces Culturales, Simbolismo Mítico, Ético e Histórico del Escudo Nacional Mexicano, Tonantzin Guadalupe, Símbolo de Mexicanidad, Arte y Esplendor Monumental del Centro Histórico de la Ciudad de México, Las Constelaciones del Firmamento Azteca. Coautor con el doctor Alejandro Gertz Manero del libro titulado Democracia y Poder Ciudadano y participante en la Suma Académica de la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia. Recibió diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los cuales destacan la Orden del Cedro en Grado de Comandante de la República Libanesa y la Orden Militar de la Legión de la Lealtad de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgada también en su momento al presidente Benito Juárez. Recibió el nombramiento de consejero cronista del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y el Senado de Argentina le confirió el reconocimiento como líder de desarrollo en América Latina y que obtuvo hace unos años, a su vez, el Premio Nacional de Periodismo. Su último encargo fue jefe de la oficina del entonces Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Les cuento. Gracias. 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 Dispénsenme. Gracias. Vamos a iniciar la ronda de intervenciones. Le vamos a pedir al señor senador Bolaños, que en su calidad de anfitrión, agradeciéndole a través suyo la generosidad del senador con licencia, Manuel Velasco, todas las facilidades que nos brindaron para llevar a cabo este sentido homenaje al maestro Maldonado y quisiéramos pedirte que hicieras uso de la voz, señor senador. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. 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 Maldonado. Gracias. 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 Maldonado. Gracias. 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 激 muchisimo destaca su labor en consecuencia el Acuerdo Político Nacional, suscrito en 1995 por todas las Fuerzas Políticas Nacionales para la Reforma Electoral que permitió ciudadanizar al IFE y fortalecer la autonomía del TRIP. SIN lugar a dudas, nuestro país necesita más humanistas como Luis Maldonado Venegas, quien además de ser un importante servidor público, fue un extraordinario escritor de múltiples obras históricas y de artículos, por ejemplo, La República de las Letras y Excélsior, 100 años del periódico de la vida nacional. Son obras que reúnen varios de sus artículos en los que se aprecian historias de grandes personajes, sucesos históricos, problemáticas y conflictos, así como fenómenos sociales y ambientales, como el cambio climático, entre muchos otros de la actualidad. Para concluir, y quiero poner especial atención en esta frase del doctor Maldonado Venegas, quien al recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Chiapas, aludió a la lección aprendida durante las negociaciones con el subcomandante Marcos. Pero es tan importante esta frase de Luis Maldonado en 1994, que hoy más que nunca la necesitamos retomar quienes tenemos el honor de poder servir a nuestro país desde los distintos espacios de la administración pública. Y dice así, en un país democrático como el nuestro, la vía del diálogo, la tolerancia y la asunción de la pluralidad deben de agotarse hasta sus máximos extremos, ya que esa vía ha comprobado que es posible aún en las mayores confrontaciones encontrar puntos de acuerdo y de solución a nuestras diferencias. Eso es lo que requiere nuestro país. Hoy el recuerdo de Luis Maldonado, lejos de extinguirse, se agiganta día con día y es responsabilidad de nosotros y de ustedes que nunca se extinga y que siempre lo traigamos a la memoria, porque yo soy de los que cree que en las divergencias se encuentran las coincidencias. Hoy, en su cuarto aniversario luctuoso, no me queda más que decir que viva Luis Maldonado Venegas. Muchas gracias. Quiero agradecer mucho la presencia del senador Damián Cepeda, que nos distingue con su presencia. Muchas gracias, senador, por estar aquí presente. Le vamos a pedir al senador Manuel Añorbe, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en este Senado de la República, que haga uso de la palabra, por favor. Saludo primeramente a doña Laura Curi, bienvenida a su casa, que usted ya conoce, el Senado de la República. Saludo a todos mis amigos miembros del presidio. Saludo a muchas amigas, amigos de muchos años que estamos coincidiendo en este importante evento. Y, por supuesto, saludo y les doy la bienvenida a todas y todos ustedes. Déjenme decirles que hoy recordamos con aprecio y respeto a Luis Maldonado Venegas en su cuarto aniversario luctuoso. Oscar ha hecho una apología y, sobre todo, un currículum apretado de lo que Luis Maldonado fue e hizo en su vida, porque quienes conocimos a Luis Maldonado era un hombre que respiraba política, conocía de los acuerdos políticos que se requerían en ese momento histórico que él estaba viviendo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo de manera directa cuando él fue senador de la República y coincidimos en las cámaras en esta vida parlamentaria. Y tengo que decirles que su liderazgo y visión es algo que debemos de recordar de manera permanente. Qué bueno que estamos en este aniversario luctuoso. Son momentos de sentimientos encontrados, pero también son momentos para recordar al amigo, al luchador social, al político, al parlamentario, al hombre de acuerdos, al líder de un partido político en su momento, que ha marcado también derroteros en el debate político nacional. Y, por supuesto, con Luis Maldonado tuvimos otra gran coincidencia, egresado de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del cual yo también soy egresado como muchos de ustedes, y que, por supuesto, en esa coincidencia, en la licenciatura, somos de origen universitario. Déjenme decirles que aquí se ha dicho que ocupó cargos públicos muy importantes y también fue profesor titular del Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UNAM. También coincidimos en las aulas universitarias y también con Luis tuve la oportunidad de trabajar muchos de los acuerdos cuando él fue senador de la República con mi amigo Silvano Aureoles y, por supuesto, yo tuve la oportunidad de ser coordinador de asesores del presidente de la mesa directiva, Maleofado y Beltrones, en esa misma legislatura. Y las coincidencias no son casuales, porque después trabajamos muchísimo de la producción parlamentaria y legislativa, por supuesto, yo en la trinchera de ese cargo que tenía, pero ellos representando perfectamente bien los acuerdos que el país demandaba en ese momento. Su compromiso con el servicio público y la educación, así como su dedicación a la justicia y al progreso, siguen siendo un ejemplo para las nuevas generaciones. Yo no tengo la menor duda. Recordar a Luis Maldonado es hacerle, es tener memoria de la historia a un hombre de su tiempo y su circunstancia y, sobre todo, para que su memoria nos siga inspirando a muchos y, obviamente, darle continuidad a su legado. Que Dios tenga en su gloria a Luis Maldonado. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del maestro Mauricio Fara, secretario general de este Senado de la República y gran amigo del maestro Maldonado. Gracias, maestro, por estar aquí. Le vamos a pedir al ingeniero Silvano Aurioles, exgobernador del Estado de Michoacán, que nos dirige a un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Queridas amigas, amigos, quiero agradecer en todo lo que vale esta invitación, acompañar este merecido homenaje de un gran amigo, maestro y amigo, hermano Luis Maldonado, y agradecerle a Óscar, gracias, querido Óscar, por haberme invitado esta tarde a acompañar este homenaje, y agradecerle de verdad a un hombre que voy a querer y a respetar siempre por toda la generosidad, su capacidad, su entrega, su pasión, como lo fue Luis Maldonado, que siempre que uno hablaba con él aprendía cosas nuevas y novedosas. No exagero si les digo que Luis es de los seres humanos, fue excepcionales, integral, una capacidad un poco común en los seres humanos, era verdaderamente un hombre excepcional. Agradecer esta oportunidad de estar aquí, saludar a su familia, a su esposa, Laura, a su mamá, Judit, muchas gracias, señora, qué gusto saludarla, y a sus hijos y, por supuesto, a todas y a todos sus amigas, amigos y compañeros. Agradecerle mucho al senador Raúl Bolaños. Raúl, gracias por recibirnos en este espacio, por ser anfitrión de este merecido homenaje en el cuarto aniversario luctuoso de la partida de nuestro hermano Luis. Salúdame mucho a mi hermano Manuel Velasco, que tuvimos la oportunidad de ser compañeros del año 2006 al 2012, junto con Manuel Velasco, junto con Arturo Núñez Jiménez, que está aquí presente también, que me da mucho gusto saludar. Gracias a muchas y a muchas y a muchos amigos que hoy se congregan aquí en esta tarde noche. Gracias a mi amigo querido Manuel Añorbe, coordinador de los diputados de los senadores del PRI, al querido amigo Óscar González, presidente del Partido del Trabajo, al doctor Román Sánchez, presidente del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, a nuestro amigo Pedro Jiménez, qué gusto saludarte, y aquí en la casa de las y los senadores, pues, saludar también al senador Damián Cepeda, querido amigo muchachos, compañeros también, diputados, a mi querido amigo maestro Elías Romero Áviz, que gusto saludarte. En fin, no quisiera usar muchos de los minutos en los saludos, pero de verdad que le reconozco a todas y a todos este valioso homenaje. Decirle a Óscar, porque déjenme decirle que Óscar Bernacci fue uno de los colaboradores muy cercanos del querido amigo maestro Luis Maldonado, y ahí lo conocí, porque yo tuve muchos momentos de conocer a Luis, fuimos senadores, seis años, y nos seguimos frecuentando en distintos momentos. Por cierto, hay un pasaje muy bonito, Arturo, cuando fuimos a inaugurar la estatua de un michoacano tabasqueño, el general Francisco J. Mújica, originario de Tinguindín, Michoacán, un general de la Revolución, el autor de tres grandes e inigualables artículos de la Constitución, nada más y nada menos que el artículo tercero, el artículo 27 y el artículo 123, constituyente del 17, que saliera en hombros de esa sesión extraordinaria el general Francisco J. Mújica, Luis, en sus gestiones siempre… Tú eres tabasqueño también, Pedro, en sus gestiones siempre generosas consiguió que la Academia de Historia y otras organizaciones donaran esa estatua para Tabasco, siendo Arturo Luis gobernador de Tabasco, y fuimos a develar, bueno, no a inaugurar la instalación de esa estatua, y se quedó en deuda conmigo porque íbamos a instalar una estatua, ya hasta habíamos visto las medidas y demás, para instalarla en el municipio y pueblo de Tinguindín, Michoacán, en memoria del general Francisco J. Mújica. También me debe otra, Luis, seguramente me estará escuchando. En mis andares, siendo gobernador de Michoacán y queriendo resolver el tema educativo, añejo problema en varios estados de la República, entre ellos mi querido estado, Luis era un experto en muchas cosas, pero también o quizá más en materia educativa. No sé ahora cómo esté, pero él resolvió y le dio rumbo a la educación pública en el estado de Puebla, se convirtió en un ejemplo el modelo educativo que Luis construyó en Puebla. Y yo estoy muy de cerca con él, con él y con otro gran amigo en paz descanse, Rafael Moreno Valle. Entonces, andaba yo muy pegado con Luis para ver cómo resolvíamos el lío de la educación en Michoacán. Y de eso que dices, oye, sí existe la suerte. Cuando nombraron a Luis jefe de la oficina del secretario de Educación, para mí se prendió la luz al final del túnel, porque era lo que yo esperaba, con quién dialogar, con quién acordar, con quién construir. Muy difícil al inicio de este sexenio. Ahí estaba mi amigo abogado, casi, casi michoacano también, de Cisneros. Y esa fue una virtud, una cosa extraordinaria de eso que se te anima el alma, dices, aquí encontré una salida. Y empezamos a trabajar muy bien, íbamos extraordinariamente bien, porque no podía uno platicar casi con nadie al inicio de este sexenio. No había manera, la secretaria de Gobernación no pelaba a nadie, en Palacio Nacional nadie te contestaba, bueno, creo que todavía no, pero era un asunto muy, muy difícil. Es decir, solamente yo hablaba con dos personas, con Luis Maldonado y con el hoy gobernador de Sonora, con Durazo, que fuimos diputados y amigos. Fuera de eso no había nada. Entonces, empezamos a trabajar con mi hermano Luis Maldonado, íbamos muy avanzados en la construcción del modelo educativo para Michoacán. Y un día me dijeron, Luis está enfermo, creo que lo van a intervenir. Me dijo un amigo como, no, no, no manches, apenas habíamos encontrado la senda. Y fue muy doloroso para mí cuando me dijeron, falleció Luis Maldonado. Ese día nos encontramos con mi hermano Óscar ahí, empezamos a acompañarlos en la velación. Pero fue una pérdida irreparable. No exagero si les digo que con Luis hubiéramos resuelto el problema educativo de Michoacán, porque era el inicio de la construcción de un modelo para resolver o darle cauce a la problemática en el sector educativo de todo el país, porque Luis sí sabía de ese tema. Entonces, Luis, donde quiera que estés, me tienes que entregar mi estatua de J. Mújica y arreglar la educación de Michoacán. Y otra cosa que hizo conmigo, señor, usted se debe acordar, cuando organizó aquel simposio extraordinario en el castillo de Chapultepec. Sí, sudaba a chorros Luis, pero era hiperactivo, como sabíamos, activo, y lo decía Luis, deja ese pinche cigarro, porque él siempre estaba fumando, te va a hacer daño eso. Su cigarro y siempre atento, de buena plática, una cosa de verdad extraordinaria que siempre valdrá la pena tener presente y recordar. Para no enfadarlas y enfadarlos, solamente quiero leerles este discurso, que no me tardaré más de 40 minutos. En este momento de recordar a un gran amigo intelectual, académico, escritor político extraordinario, servidor público, legislador. ¿Quién puede hacer tantas cosas simultáneamente? Sólo alguien con una brillantez como la que tenía nuestro querido hermano Luis Maldonado. Termino con estas reflexiones. Los seres humanos no se van sino hasta que se les olvida, y Luis nunca lo vamos a olvidar, por eso Luis no se ha ido. A cuatro años de su partida recordemos al funcionario público, al legislador, al escritor, al emprendedor, el hombre del diálogo y los acuerdos y la construcción, era un gran constructor. Era, sin exagerar, otro Morelos, la neta, era excepcional para construir acuerdos y soluciones a los proyectos. Y, sin duda, lo más noble es, y más de reconocerse, buen esposo, buen papá y un extraordinario amigo. Luis fue un hombre polifacético. Ya Óscar aquí hizo una narrativa apretada, dijera el senador Bolaños, de la obra Vida y Obra de Luis Maldonado. Hizo de la amistad una vocación y de la política una pasión. Un hombre, siempre dispuesto a servir, dedicó su vida al servicio público, atender responsabilidades que se le encomendaron, eficiente, discreto, daba resultados, porque se tomaba muy en serio las responsabilidades que se le encomendaban o que asumía. Como dirigente partidario, diputado, senador, siempre fue un hombre dispuesto a dialogar con los propios y con los adversarios, porque esa era su principal virtud, poder escuchar y poder dialogar en cualquier circunstancia. A mí me decía, cuando no es desconocida mi diferencia abierta desde un inicio de esta administración, y él me tranquilizaba, Silvano, tranquilo, hay que escuchar, hay que arreglar, y la verdad no saben cómo extraño esos sabios consejos y esa ruta que siempre trazaba. Siempre dispuesto a buscar las soluciones a los problemas y no, como ahora se acostumbra, buscarle problemas a las soluciones. Luis era de encontrar soluciones a los problemas y no ponerle problemas a las soluciones, como es ahora el sello de la casa. En la política nunca vio al mundo en blanco y negro. Sabía que las tonalidades son el reflejo de la diversidad y de la pluralidad, y que siempre era mejor convencer y sumar que aniquilar o imponer. Luis era un hombre generoso, muy generoso, sobre todo con sus amigos, porque la vida le había sido muy generosa con él. Siempre dispuesto a la convivencia, a las largas conversaciones y al trato suave que le permitía generar siempre un ambiente para acordar y resolver. Fueron muchas las ocasiones en que pude convivir con él y realizar acciones políticas y en las coincidencias logramos construir muchas cosas. A mí me ha dolido, me dolió y me sigue doliendo la partida inesperada y prematura de mi querido amigo y hermano Luis Maldonado Venegas. Cuando se fue, provocó en sus amigos y quienes lo conocieron una tristeza por el amigo que partía. Recordarlo hoy aquí, donde fue senador de la República, es combatir al olvido, porque a los hombres como Luis no se les puede olvidar nunca. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ingeniero Silvano por su mensaje tan sentido. Le vamos a pedir ahora a nuestro gran amigo, Óscar González Yañez, dirigente del Partido del Trabajo, que nos dirija unas palabras, por favor. Cuando me llamó Óscar para venir acá, le dije que andaba muy ocupadito. Y le dije, ¿pero de qué se trata? Dice, es un homenaje para Luis. Ah, bueno, nada más dime la hora y el día. Porque Luis era un hombre que siempre estaba para nosotros y nosotros no tenemos por qué no estar para él. Él nos convocaba con sus ideas y con su forma de hacer política. Hoy nos convoca hasta en ausencia. Imagínense la capacidad de un ser humano que sea capaz de convocarte hasta en ausencia y que sus ideas se queden con nosotros y su forma de hacer política. En su momento a algunos lo lloramos y ahora lo honramos, porque se lo merece, se lo merece. Cualquier tiempo que le podamos dedicar a él, a su memoria, será poco a lo que nos enseñó y a lo que nos dio. Algunos tuvimos la oportunidad de ser compañeros legisladores con él. Se aprendía mucho, pero sobre todo se aprendía en el momento que se entendía que las cosas tenían solución. Ese era Luis. Donde muchos veían un problema, él veía el momento oportuno para que floreciera la capacidad de un político y la capacidad de un ser humano. Él no veía un problema, venía la gran oportunidad para que la capacidad floreciera. Así era Luis. Por eso hoy que le hacemos un homenaje, pues pensamos que dónde estaría Luis ahora haciendo lo mismo que hizo durante tantos años de su vida. Escribir, buscar soluciones, buscar concordia, tener las palabras correctas para el momento correcto a la persona correcta, para siempre buscar que todo caminara bien. Ese era nuestro Luis, hoy no está con nosotros. Probablemente estas palabras hubieran sido más interesantes o más valiosas si él estuviera en vida, pero se fue. Pero hoy vale la pena y son útiles porque nos permite decirle a todo mundo que no lo olvidamos. Decirle a su familia, Laura, su señora esposa, su madre, sus hijos, sus amigos, a la clase política de este país, que hay hombres que no se olvidan, como es el caso de Luis. Y que vale la pena estar aquí, que vale la pena estar aquí, que vale mucho la pena, la verdad. Don Luis fue un servidor público que en todos los momentos dejó huella, en todos los lugares donde estuvo. Y en todos los lugares donde estuvo, les aseguro que alguien se acuerda de él, de algo particular que hizo en ese momento, en todas sus responsabilidades que tuvo como servidor público. Sirvió a su patria desde diferentes trincheras y le sirvió y le sigue sirviendo a nuestro querido México. A nuestro querido México. Como bien dice Silvano, yo no creo que Luis haya ido, porque sigue con nosotros, porque seguimos pensando en aquel momento cuando alguna vez tuvimos un problema. ¿Quién se atrevió a dar una propuesta que solucionara ese problema? Y era Luis. Lo que no me gusta de lo que dijo Silvano, de Palacio Nacional, es que es verdad. Por eso no me agrada, si fuera mentira, bueno, pero como es verdad, pues sí, sí es. Bueno, lo dice uno del otro lado también. La autocrítica también siempre es importante, porque eso permite que podamos, de verdad, que el pensamiento de Luis pueda seguir caminando, que pueda seguir caminando. Yo tuve la oportunidad de ser legislador con él y sí, hacíamos muchas cosas, un hombre capaz, prudente, razonable, buen compañero. La verdad me gustaría que me escuchara. Y pues bueno, a veces cometemos los errores de no decirlo en el momento que lo tenemos que decir. Pero también es cierto que Luis, como siempre, como siempre, nos hizo algo que no esperábamos. Siempre hacía algo que no esperábamos para solucionar algo, que solamente él lo traía en su imaginación y en su capacidad. Y hoy no lo volvió a hacer. Cuando nadie lo esperábamos, dejó de estar con nosotros físicamente para estar siempre, siempre, siempre en nuestro corazón y en nuestra alma. Yo le digo a Luis, muchas gracias, Luis, por todo lo que hiciste, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que hiciste. Porque este país no puede ni debe olvidar gente que vale la pena como Luis. Por eso sintámonos orgullosos todos nosotros de estar aquí hoy haciéndole un homenaje a una persona que se lo merece, que se lo merece. Y no se lo merece solamente porque haya sido un buen ser humano, sino por tantas cosas que le dio a este país, a nuestro querido México. Si hubiera más Luis Maldonado en nuestro país, yo les aseguro que nuestro país sería otro y mejor, por supuesto. Otro, pero mejor. Sin duda alguna así sería y por eso a Luis hay que decirle una vez más gracias. Muchas gracias a su mamá, señora madre, hay que decirle siéntase orgullosa, muy, muy orgullosa de su hijo. A los hijos de Luis, siéntanse muy orgullosos de su padre, muy, muy orgullosos. Un ser humano que valió la pena que estuviera, aunque fuera el tiempo que no le correspondía, porque a él le correspondía más tiempo, valió la pena que hiciera un paso por la historia de nuestro país. Muchas gracias. Para cerrar esta ronda de intervenciones, le vamos a pedir al licenciado Pedro Jiménez León, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, que haga uso de la palabra, por favor. Quiero saludar primero a la señora Laura, esposa de nuestro entrañable amigo Luis Maldonado, a la señora Judit, su señora madre, a sus hijos y a toda la familia. Y destaco la presencia y lo saludo con afecto al exgobernador de Tabasco, don Arturo Núñez Jiménez. De igual manera, al senador Damián Cepeda, con quien nos tocó coordinar acciones en el 2018. Y quiero hoy destacar la presencia aquí de Jesús Nava, el alcalde de Santa Catarina, Nuevo León. Muchas gracias por acompañar. Quiero agradecerle a mi amigo Óscar Bernache la invitación para estar en esta tarde rindiendo un homenaje a nuestro querido amigo Luis Maldonado Venegas. Luis Maldonado es un ser de luz y desde su estancia, su permanencia en este plano, en esta dimensión territorial, iluminó muchas vidas, entre ellas la mía. También iluminó la vida de la mayoría de quienes hoy están presentes en este homenaje. Conocí a Luis Maldonado Venegas a principios de la década, de la primera década de este siglo, para ser más precisos, en mayo del 2002. Cuando empezamos a militar juntos, en convergencia por la democracia, ahí lo conocí, ahí aprendí a respetarlo y aprendí a quererlo. ¿Por qué? Por su generosidad, por esa inteligencia aguda y sobresaliente que tenía Luis Maldonado, por esa pasión y por esa vocación con la que siempre vivió la política, por su capacidad para construir acuerdos y cumplirlos, porque muchos hacen acuerdos y no los cumplen. Luis Maldonado tenía un gran amor por México y una enorme visión de grandeza. Esa huella la dejó impresa en cada una de las instituciones por donde pasó. Ya han hecho aquí un recorrido de todos los cargos que desempeñó. También dejó su huella como legislador, dejó su huella como servidor público. Y por eso, precisamente, Luis Maldonado Venegas ha trascendido. Luis hizo política desde una emoción que es el amor. Luis hizo política desde un valor fundamental que es el respeto y que es lo que permite la convivencia armónica en las sociedades. Ese era Luis Maldonado. Durante cuatro años convivimos con un equipo de compañeros que me da mucho gusto verlos aquí presentes, construyendo ese ejercicio político que hoy se llama Movimiento Ciudadano y que no se puede explicar sin esos cuatro años en que Luis Maldonado lo estuvo dirigiendo. A Luis Maldonado se le aprendió a querer, se le aprendió a respetar porque siempre era un hombre con una extraordinaria congruencia, un hombre acostumbrado a pensar, a escuchar, a indagar, a proponer y a actuar en consecuencia. Eso hoy está prácticamente ausente de la política. Por eso se le extraña a Luis Maldonado, pero también por eso se le respeta y también por eso se le quiere. Quienes lo conocimos sabemos que siempre traía la sonrisa a flor de labios. ¿Saben por qué? Porque era un hombre que vivía feliz, porque quien hace el bien sólo puede sentir en su corazón felicidad. Y así era Luis. Luis Maldonado ejerció un liderazgo ontológico, es decir, un liderazgo basado en el ser, no en el ego, como hoy ocurre con muchos políticos. ¿Y cuál es la diferencia entre un liderazgo ontológico y un liderazgo egocéntrico? Pues que el liderazgo ontológico como el de Luis, escucha, promueve la colaboración, el respeto, la cultura del encuentro y el aprendizaje mutuo. Y es un liderazgo orientado a resultados, un liderazgo egocéntrico como es, no escucha, descalifica, promueve la confrontación, no colabora, está orientado a caprichos más que a resultados. Y cuando los indicadores le demuestran que está equivocado, recurre a la muletilla de los otros datos. Por eso yo digo que el mejor homenaje a Luis Maldonado es seguir su ejemplo, es participar en política para generar una cultura del encuentro, de la reconciliación y de la paz que tanta falta nos está haciendo. Necesitamos recuperar esa visión de grandeza que Luis Maldonado tenía y que aquí de una manera extraordinaria quienes me antecedieron en el uso de la palabra lo han dicho. Siempre traía la solución al problema más complicado o más complejo. Entonces, quiero decir y quiero terminar diciéndoles a todos ustedes que el mejor ejemplo es que impulsemos y apoyemos todos los liderazgos que, como el de Luis Maldonado, sean liderazgos ontológicos, porque estos son los liderazgos que le hacen bien al país y a las sociedades. Muchas gracias y que viva Luis Maldonado Venegas por siempre y para siempre. Muchísimas gracias, don Pedro. Bueno, quiero saludar y agradecer la presencia del diputado federal Pablo Angulo, quien es actualmente el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. Y quiero pedirle que en su calidad de presidente y quien tiene referente de que don Luis fue a su vez presidente de la Comisión hace dos legislaturas, nos dirija un breve mensaje, por favor. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, una enorme disculpa. Se nos atravesó un tema personal muy importante. Aquí sabe mi amigo Óscar Bernache la importancia que para mí, como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tiene venir a rendir este homenaje a don Luis Maldonado. Yo le comentaba a Óscar Bernache, y aprovecho para saludar al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, a mi amigo el senador Añorbe, al senador Bolaños, a mi amigo Silvano, y a todos y cada uno de los personajes que hoy están aquí conmemorando y homenajeando a quien, sin lugar a dudas, fue un hombre de una enorme estatura moral que yo le decía a Óscar Bernache. No tuve el gusto de conocer a Luis Maldonado, pero siempre me encuentro a distintas personas que me hablan y me dan las mejores referencias. Y cuando un amigo, un cuadro de don Luis Maldonado, como lo es Óscar Bernache, tiene estas atenciones, quiere decir que Luis Maldonado hizo lo que tiene que hacer un hombre de Estado, coleccionó amigos, coleccionó favores, siempre la referenciación que tendía la mano para construir acuerdos en beneficio de nuestro país. Y yo como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, reconozco en don Luis Maldonado un gran impulsor de la última reforma en materia de fiscalización que tuvo este país. Lamentablemente, como es destino de vida, se terminó el tiempo en esta tierra para Luis Maldonado, pero estoy convencido porque a lo largo de lo que hacemos en este trabajo de la fiscalización siempre encontramos a esos hombres y mujeres que se formaron con Luis Maldonado. Aquí lo digo con mucha claridad y mucha contundencia, un hombre o una mujer dejan de vivir cuando se les olvida y Luis Maldonado sigue viviendo en el corazón de muchas y de muchos de los que hoy están aquí presentes. Que viva Luis Maldonado y muchas gracias por invitarme a este homenaje. Muchísimas gracias. Vamos a abrir un pequeño receso de cinco minutos y vamos a continuar con este sentido homenaje. Muchas gracias. 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 Gracias.